Preocupante es la situación de las personas que sacaron un crédito UBA, ya sea personal o hipoticario, en el Banco de la Nación Argentina porque las cuotas se actualizan con la inflación pero tienen un tope y esta deuda se va acumulando mes a mes. Las cuotas aumentan, una situación desesperante la que están viviendo. Sí, la verdad que es desesperante. Hay personas, familias que ya no pueden pagar una cuota impagable, que aumentó de acuerdo a la inflación. Y hoy por hoy, bueno, familias que todos sus sueldos se van, casi la mayoría, en pagar las cuotas. Es grave la situación, acá estamos un grupo de unificados. En realidad somos alrededor de 300 personas a nivel provincia. Hoy estamos nosotros, pero enseguidamente se van a reunir más gente. La problemática central es que las cuotas aumentan y la deuda también se hace más grande a pesar de que todos los meses pagan. Claro, sí. A pesar de que todos los meses nos descuentan, el tema inflacionario que hoy en el país está viviendo se hace imposible porque la cuota va de acuerdo a la inflación. Y bueno, ya casi la mayoría, en el caso personal mío, yo tengo pagado ya el capital. Nada más que estoy pagando los intereses de acuerdo a la inflación, que sería como dos préstamos personales más. Sí. Aparte de que ya cubrí yo con mi capital adeudado, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo ahora a través de la visibilización justamente de esta situación? Sí, lo que estamos... El motivo de la manifestación es querer hablar con las autoridades del Banco Nación, en el cual seguidamente vamos a proceder a ir hacia la entidad bancaria y poder plantearle al gerente del Banco Nación sobre la molestia que nos está causando esto. En general no podemos pagar una cuota altísima y de acuerdo a la inflación que se está viviendo. Nosotros no queremos dejar de pagar el préstamo, pero sí una cuota ajustada de acuerdo a lo que las familias pueden pagar, ¿no? Porque se está volviendo imposible pagar.